Carta de presentación Soy de 1980 Y aunque no lo parezca, así es Nunca me acomplejó mi metro cincuenta Pero si la obesidad, la pido mi adolescencia Dejé los estudios a los dieciséis sin dejar nunca de leer Cuando de pequeña me preguntaban qué quería ser Veterinaria de día y bailarina de noche Nunca he dejado de bailar Tampoco me hizo falta una licenciatura Dediqué horas y horas de estudio para convertirme en lo que quería ser Pues quizás soy más valiente que fuerte Pues ha sido mi mejor opción No puedo dejar de escribir Hay que dar salida a las fantasías de esta cabeza Aunque también escribo realidades como esta Un día descubrí la poesía y me salvó la vida Parecerá una locura, pero no lo es Intento ser ecologista, animalista y feminista Sobre todo realista Extremadamente limpia y ordenada A veces creo incluso que rozo el toc Y también muy loca Un accidente de coche volviendo de fiesta A puntito de no contarlo Moraleja Para vivir hay que poner cabeza Así de simple Pero así es Una relación de nueve años que dejó de hablarme cuando le dejé A veces las cosas no salen como uno quiere Y toca perder Ahora mi relación más larga no pasa de los quince días Y aquí me tienes todavía creyendo en el amor Un día me dijeron tú Solo tienes que abrir los ojos y sonreír Y ahí me enamoré Nunca me pregunté si le quería Pues muchas veces las preguntas llevan pegadas las respuestas Como me dijo mi madre Si te preguntas si le quieres es porque no le quieres Porque si le quisieras no te lo preguntarías Tengo cuatro hermanos y conozco solo a dos A ver cómo encaja uno eso en la cabeza Un padre que de pequeña me abandonó Y con treinta reclamaba un hueco en mi corazón Como consecuencia Procesiones de hombre por mi cama en mi adolescencia Quizás buscando el abrazo que me faltó Que he sido el amante La puta por ser libre Y la loca por decir lo que pensaba Ansiedad, depresión Siempre con una sonrisa para maquillar el mogollón De todo el tiempo de tratamiento psicológico una cosa Nacemos solos Morimos solos Todos estamos solos Aunque sea en compañía Como herencia Cajas y cajas llenas de libros pero sin casa Familia humilde Mi pequeño tesoro Y que no me falte nunca Pues el que espera a que alguien le falte Para ganar Ya está perdiendo Quedaos con esto Apariencias Aquí la mía Porque a veces Lo que crees No es Y lo que parece No resulta No es No es No es Nos sobraria No es No les No es